Mínima, pudieron haber metido el marcador, pero importante para terminar como líderes del grupo. Bien, bien, buenas noches. Tranquilos, sabemos que no va a ser un partido más fácil. Afortunadamente, pues, anotamos el rey rápido y supimos manejar el partido. La verdad que siento que mostramos un buen orden ofensivo y defensivo y, bueno, supimos manejar el partido. ¿Se sufrió de más al final, al no aprovechar las oportunidades de Río? No, no, como te dije, siempre mantuvimos ese orden táctico, como te dices, tuvimos para ampliar la ventaja. No se nos dio ahora la contundencia arriba, pero lo importante fue que ganamos y estamos en la siguiente ronda. ¿Con qué el grupo por la elección de aquí? ¿Qué les dicen? ¿Qué supieron de la elección de aquí? No sé, la verdad no sé qué le pasó. Lo vi ahí nada más sentado, pero no se va a decir qué por lo que le pasó. Bueno, el parámetro de Tigres es como una pretemporada que utilizan normalmente. Siempre empiezan así los torneos y, como se dice normalmente en el fútbol, en la liguilla es otro boleto, es otro torneo. Tigres está en ese parámetro. De hecho, ya está calificado en la Copa, pero en la liga es la misma situación. Creo que tienen dos equipos alternativos. Cualquiera de los dos equipos está para pelear el título, tanto en la Copa como en la liga. Sí, 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 así es. Estamos para pelear el título en los dos torneos. Creo que nos ha costado adaptarnos a los dos torneos, pero esperamos en otra regularidad. Y nada, pues, esa es la idea. Ver el título en los dos torneos en el día de Copa. José, ¿qué tal? Buenas noches. Saludador Bernal para Radio Núcleo. Antes de nada, felicidades por esta victoria. Sin duda, ya teniendo el primer lugar del grupo. Ahora se viene en la liga a un equipo de Atlas, un equipo que está muy diezmado, sin duda al fondo de la tabla. Y esos tres puntos, sin duda, serán vitales. ¿Cómo se prepara el equipo ya para la siguiente jornada, este fin de semana? Pues, al igual que todas las semanas, pensando en sacar una victoria en casa. Esperamos hacer un buen partido y que se nos den las cosas como el último partido en casa que tuvimos contra Veracruz. Gracias. Los panamías de Luis MX. Profe, iniciaron normalmente la Copa MX con un equipo que prácticamente en el tercer juego cambiaron total. ¿Cuál fue la decisión por la que los primeros dos partidos no le funcionó al equipo a Tuca? ¿O qué pasó después de que ya les daban su calificación? No, pues la mayoría de los que jugamos, los que venimos jugando los cuatro partidos de la Copa, creo que lo hemos hecho bien. Ya son decisiones del técnico, pues a quién poner. Sabemos que va a ir a ganar o ganar. Por eso yo creo que se decidió venir con algunos titulares de la liga. Pero yo creo que los equipos han dado lo mejor y se han visto bien. Luis Volpi para 95.5 FM. Profe, felicidades antes que nada. Aquí en Tapachula, bienvenidos. Presentar a un gran equipo de lujo. Un equipo que de una u otra manera participa en primera edición. A pesar de que Tapachula no contaba con los jugadores como Jorge Bermúdez, William Azari, Bruno Tiago, pues le hicieron a Chiquita un resultado uno por cero para un equipo grande como es Tigres, con una nómina tan grande. Yo creo que los resultados le han venido quedando chicos desde hace seis jornadas, ¿no, profe? ¿Profe? No soy profe, pero... Pues, acá como lo mencionaba el compañero en la primera pregunta, creo que tuvimos para ganar de una manera más contundente, más amplia. Desafortunadamente fallamos en varias ocasiones de gol, pero el equipo nunca dejó de intentar, nunca dejó de atacar y siempre pensando en ofender al rival. Última pregunta. Enrique Tolivia para Prona Sports. ¿Un partido como lo esperaba Tigres o completamente diferente? Sí, como lo esperábamos, sabíamos que iba a ser difícil. Jugar de visitante nunca es fácil. En un equipo como esta Tapachula sabemos que era el último campeón del ascenso, entonces era un equipo fuerte que juega bien el fútbol y sí, la verdad que lo esperábamos bravo, estuvo bravo, pero bueno, lo bueno que se nos dio el resultado y estamos en la siguiente ronda. Gracias. Gracias.